El Fiscal General de la República confirmó que el General David Munguía Apayez será citado para que brinde su declaración sobre las supuestas irregularidades en los centros penales cuando él era el encargado de la cartera de justicia y seguridad. Actividades que han sido denunciadas por el ex viceministro Douglas Moreno cuando él era el encargado de la cartera de justicia y seguridad también. Indudablemente sí, así va a suceder. Lo vamos a llamar que llegue a declarar a la Fiscalía porque también él tiene que dar sus explicaciones dentro de una investigación que estamos desarrollando en forma muy seria. También estarán involucrados los directores de centros penales que han estado en su momento. No voy a hacer ningún comentario sobre lo que este señor dijo. No voy a prestarme a un juego político, pero sí nos hemos puesto a la orden ya con el señor fiscal. El señor fiscal va a venir ya dentro de un momento. Hemos estado en conversaciones sobre este tema y toda la colaboración que el fiscal ten quiera para esclarecer esta situación lo vamos a hacer. La Fiscalía investiga una supuesta red de prostitución en las cárceles del país y la salida de reos pandilleros de sus celdas y la tregua entre pandillas. Situación que según Douglas Moreno, el presidente de la República no fue informado de todo.